Estamos con Jorge Ávila, mandador del Rosario Club de Lucha. Un Rosario que acaba de ganar las dos luchas de las semifinales al Tetir. ¿Estuvo difícil, Jorge? Bastante difícil, bastante difícil. Sabíamos que iban a ser luchas igualadas, que se iban a ganar o perder en pequeños detalles. Arriba pudimos ganar 12-11 y aquí una lucha bastante complicada en la que la tuvimos perdida prácticamente. Y Panceta sacó casta y orgullo y logró remontar la lucha y clasificarnos para la final. Un José Manuel de León que está siendo clave sobre todo este fin de temporada, ¿no? Sí, José empezó la temporada un poco titubeante, pero a raíz de la lesión de David García en la última lucha de la primera cuarta de liga, pues, o sea, como que sintió el equipo a la espalda y ha tenido una gran actuación, grandes actuaciones. Sostuvo el equipo en la segunda parte de la liga porque tuvimos lesionado toda esa parte a David García. Y después la interinsular, pues, también tuvo buen rendimiento y ahora la Copa, pues, la Copa todavía no ha caído. ¿Qué le falta, José Manuel, para dar ese paso de gran promesa de nuestro vernáculo de deporte en Fuerteventura a consolidarse ya como futuro puntal? Hombre, yo creo que los pasos los está dando, para mí está dando los adecuados. Es un chico que venía de Tenerife, de luchar en primera, lleva dos años aquí en Fuerteventura. Yo creo que el haber no salido ahora yo creo que le viene bien porque va a estar un poco soportando el equipo y en teoría será el puntal o uno de los puntales. Y eso siempre es bueno, responsabilidad para él y en un equipo que no va a tener demasiado presión para ganar las luchas. Y nada, yo creo que a partir de este año es cuando él debe dar y se verá a lo que pueda llegar. Yo creo que los pasos para mí nos están dando bien. ¿Tú crees que pueda llegar a puntal? Condiciones tiene, condiciones tiene. Yo creo que es muy posible que ya el año que viene suba de categoría. Sería lo bueno y lo normal y seguir ahí el progreso normal en un par de años, pues, ser un puntal 6. Yo creo que lleva camino de eso, para eso en teoría tiene que salir de Fuerteventura dentro de un par de años. En un año que viene, en el siguiente. Y yo creo que los pasos lo está dando, todavía joven, creo que tiene 22 años o por ahí. Y sobre los 25 años, ¿dónde se verá ahí lo que puede ser José? Este año ha descartado ofertas superiores en dinero a la del Rosario. ¿Eso le va a venir bien? Yo creo que lo bueno que tiene él es que quizás a lo mejor no sea descartado por el tema del dinero. Yo creo que él ha visto un proyecto y está a gusto en el Rosario y yo creo que es un acierto en el Rosario. O sea, donde sea, lo que tiene que primarle, pues, supongo que sea el equipo, la competitividad que tenga y los entrenadores también. Y para mí no se volvió loco con el tema de ofertas. Yo sé que tenía ofertas fuertes, ofertas buenas. Pero quizás aquí en Fuerteventura, ahora mismo está viviendo aquí, está entrenando bien y vamos a ver. Yo creo que será un año para él, un año de inflexión, un punto de inflexión. Si sigue la progresión que lleva, pues podrá ser un buen puntalito. Bueno, la final del jueves noche en Antigua, ¿cómo se presenta, Jorge? Pues difícil, difícil como todos los equipos, sobre todo el Mazorata. Carlos Moreno es Carlos Moreno, ahora mismo lleva ya dos años siendo superior, siempre. Cada vez que ha tenido que ganar una final, la ha ganado relativamente bien. Nosotros sí es verdad que le hemos hecho frente al Mazorata, siempre. Pero Carlos Moreno ha podido con nosotros. Si no nos ha tirado, pues ha sido por demostraciones o lo que sea. Es un hombre fuerte, con buena veteranía, que cuando no puede ir al contrario, pues usa lo que hay que usar, que es la veteranía, y te saca una notación o algo. Y a partir de ahí, pues juega siempre con la ventaja que eso conlleva. Vamos a ver, intentaremos ganarlo, sabemos que es difícil y vamos a ver. ¿Qué vas a preparar esta vez para tratar de sorprender a Carlos? Bueno, preparar, nada. Bueno, básicamente yo creo que la lucha será más o menos calcada de las que hemos hecho otras veces con ellos. Aunque Frasín Padilla está bastante mejor que a principio de liga. Nosotros también tenemos un poquito mejor equipo. La gente está con ganas. Y nada, intentaremos contrarrestar a Carlos. Tirarlo es difícil, pero yo creo que si José llega él, Panceta, incluso David García, le podemos hacer bastante frente. También hay que tener en cuenta que ellos seguramente tienen la final del día siguiente, la final de regional de segunda. Y quieras o no, eso siempre no es muy bueno para el Mazorata en este caso. Porque claro, se juegan dos finales en dos días. Y bueno, intentaremos aprovechar esa pequeñita ventaja y a ver si podemos dar la sorpresa. Bueno, ya has renovado otra temporada más con el Rosario. ¿Qué proyecto tienes para la próxima? Bueno, yo sigo un año más. No sé si será el último. Yo creo que quizás sí. El proyecto del Rosario me gusta. Es un equipo basado más bien en la cantera, en la gente que tienen. No hay esa presión de ganar, dejan trabajar bien, tienen una buena estructura y yo creo que el equipo se va a mantener casi todo. Quizás a lo mejor nos faltan dos canas nuevas ahí en la media o por ahí. Un poco siempre es bueno renovar un poquito el equipo. Y bueno, yo creo que llevan una progresión. Hay luchadores importantes que son jóvenes, que llevan una buena progresión y que este año esperamos sacar más de ellos todavía. y eso, si ellos quieren, en sus manos están. En la parte de arriba está confirmado ya José Manuel de León que el resto de puntos, ¿cómo va a ser? Bueno, yo creo que se quedará David García. Creo que José sigue, seguro. Y bueno, todo depende del dinero. El otro día me preguntabas también algo parecido y... Quieren completar los cuatro puntos con cuatro sets, pero está todo un poco en el aire. Piraña, pues yo... Contamos con todo el equipo. También depende del trabajo de Piraña y de Lanzarote. Y si no es él, pues serán otros. Y si no, pues lo que haya. Tampoco es una cosa que a mí me preocupe excesivamente tener los cuatro puntos completos. Me interesa tener gente de aquí que puedan entrenar y a lo sumo un luchador de fuerza. Bueno, a tu afición, ¿qué le dirías para este jueves? Pues yo le diría que acudan, que acudan al Terrero. Y yo creo que se va a ver una buena y gran luchada y en lo emocionante casi seguro. Y ojalá le podamos brindar un espectáculo como el que brindó el Tetillo y el Rosario aquí el fin de semana pasado, que fue una buena luchada. Yo creo que las espadas están en todo el alto. El favorito es el Mazorata, como ha quedado claro durante estos dos años, pero tenemos un mínimo de posibilidades y las vamos a aprovechar. Ojalá vayan al Terrero a animarnos y que se vaya con más a Bordeaux. Pues mucha suerte, Jorge. Muy bien, gracias, perdón.